Seguimos con el tema 2 y es que el Dr. Nastra le regala lujosa mansión a su madre, Villarona. Así es, el comunicador y creador de contenido digital Vincent Calmona, conocido en el ambiente artístico como el Dr. Nastra, compartió a través de sus redes las fotos del lujoso y significativo regalo que obsequió a su madre, Doña Marta. Nastra publicó en su cuenta oficial de Instagram un emotivo mensaje a su madre acompañado del carrete fotográfico que aquí vemos, donde se muestran los diferentes espacios de la lujosa propiedad. Ahí vemos las imágenes de la casa. Creo que esta es la casa vieja, ¿verdad? Una casa, pero ahí miren la mansión que tiene la señora madre del Dr. Nastra. Mire, yo creo que ahí Nastra acaba de cumplir el sueño de todos los que estamos vivos. O sea, me imagino, lo digo, ¿verdad? Porque independientemente de que su madre viva cómoda, todo hijo sueña con eso. Yo me imagino dándole la última mano de pintura, así, rian, 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 rian. Ese será un día único, histórico en mi vida, al igual que ver la graduación de uno de mis hijos, o sea, de mis hijos, la graduación estudiantil. Y ese, el regalo de la casa de mamá, eso es algo que no hay palabras para uno describir un momento tan grande. Qué bueno que lo muestre, porque Dr. Nastra ha sido crucificado por un asunto de su hijo, por el asunto que todos conocemos ya, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, está fronteando. Sí, tiene que frontear. ¿Usted sabe por qué? Porque, lo hemos dicho aquí, que para la gente de barrio está prohibido triunfar, está prohibido salir adelante, porque inmediatamente la gente entiende, oh, Eliezer consiguió dinero, una vez, lavado de activos, narcotráfico, que bururum, bararamburum, y todas las cosas malas. Entonces, qué bueno que este muchacho, que nos consta que es una persona muy trabajadora, ha logrado cumplir ese sueño de comprarle su casa a su madre. Mami, voy por ti, aguántame, aguántame para el año ahí. Es el sueño de mucho, de tener a su madre cómoda y darle a la amiga de cuidar todo, de todo, de todo. Y qué bonito, y él siempre ha sido, igual que muchísimas celebridades de aquí, pero eso no es normal, él siempre ha sido muy agradecido y siempre la menciono, igual que Bully menciona la de él, y que son personas que piensan primero en ellas, antes que en él mismo. Entonces, él mismo lo dijo, va a poner cómoda a mamá, y todo eso, y enhorabuena y muchísimas felicitaciones que él ha continuado su vida, y ha tratado de, ¿cómo decir?, recompensar todo el trabajo de doña Marta, toda la situación y toda la cosa que, a pesar de todo, sigue estando ahí con él, y lo ha apoyado al 100%, que Dios se la bendiga, se la deje gozar, que Marta la disfrute, la voltee de 60, la ponga de cabeza, ella quiere, que eso es parte de todo lo que uno quiere, y hasta más darle a su madre. Claro, claro, la casa de, ¿sabes? Bueno, no voy a decir lo que quiero realmente decir, porque el doctor, verdad, pero es su casa también, donde el doctor ya está en la segunda casa que muestra, porque su casa principal también, él la tenía bien cómoda, vivía con su mamá y todo, el doctor, son de las personas que viven con su, siempre le gusta vivir con su familia ahí, su mamá, sus hermanos, qué sé yo, pero la casa está muy bonita, mucho lujo, también habló en una parte de la habitación de su hijo, de que, o sea, acondicionó la habitación de sus hijos, y lo está esperando ahí, con un cuadro en blanco, esperando un título universitario, o sea, que dependientemente de que el chamaquito salga en 10 o 15 años, él, desde que salga, tiene que ponerse pa... ¿De cuánto fue la situación? ¿Fue de 15, 15? 15 años, 15, 15 fue la sentencia, verdad, del doctorcito, aunque ellos están apelando, tú sabes que, apelando, quizá, o sea, dure menos de 10, porque depende, porque nadie sabe. Pero el doctor tiene, el doctor le tiene su habitación heavy, y tiene su, su, el marco ya del título, o sea, que él quiere eso, y el chamaquito va a tener que cumplir, le va a conocer a la vida ahí.